¿Cómo experimenta en estos días dos dificultades inesperadas? Un apagón y una tormenta tropical llamada Oscar, que ha provocado inundaciones y fuertes lluvias en su paso por la isla. Pero hay que sumarle que en este escenario se han desencadenado protestas. El apagón es considerado el peor en Cuba en dos años después del paso del huracán Yang, que tocó tierra con una tormenta categoría 13 en 2022 y dañó las instalaciones energéticas del occidente del país. Esto ocasionó una desconexión nacional y también desencadenó protestas. Esas protestas son, en cierto modo, una rémora de aquello que ocurrió en el 21J, pero tienen un trasfondo, un trasfondo quizá más social que político. Y así lo explica Oscar Grandío Moraghe, cubano, politólogo, historiador y africanista. Ha impartido la docencia e investigado en universidades de México, Canadá y Estados Unidos. Decía, así lo explica en su nuevo libro, Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Oscar, bienvenido. Muchas gracias Jorge, un gusto estar aquí contigo. Y bienvenido a tu libro, que realmente tiene, como lo dice el prólogo, tiene una visión prospectiva más allá de la revisión de lo que ha ocurrido en Cuba en toda su historia. Sí, Jorge, este libro mío que, bueno, que tengo acá, que acaba de salir, trabaja una serie de textos que fueron publicados en la revista Hipermedia entre el 2021 y el 2023, si mal no recuerdo. Y aquí hago un análisis del pasado histórico del proceso post-59 en Cuba, como manera para entender el presente como forma de prever trayectorias para la acción cívica cubana hacia el futuro. Así que, dada la situación actual, como mencionas, en Cuba, estos textos creo que cobran bastante relevancia. Y cobran relevancia porque los temas que trabajan en el libro se enmarcan en un contexto bien descrito, donde planteo que el régimen de Cuba no tiene la capacidad ya de gobernar para garantizar condiciones mínimas de vida para su población, ni puede contener el auge del disenso político, que se manifiesta con un desarrollo, llamaría yo, creciente, del ejercicio de oportunidades políticas, a pesar de la reticencia totalitaria. Y aquí, Jorge, lo totalitario es clave en el libro, porque el cubano es un régimen que, si lo analizamos usando la definición de bodio, es una dictadura clásica, pero si lo definimos usando los marcos teóricos de Arendt, o de Freddy Chambresink, o de Michael Curti, o de Lins, o de Stepan, Cuba es un régimen totalitario clásico del libro, con el terror como esencia del sistema, con un partido de masas único, basado en una ideología única, que ejerce el monopolio absoluto de la fuerza, y el control de la información. Así que Cuba, entonces, es en esencia, en el libro planteo que es en esencia, no solo un poder fuerte y arbitrario, sino también el régimen ha insistido, y siempre ha insistido en la conformidad forzosa de toda la sociedad, y de la movilización popular, y el sometimiento de todas las clases a un grupo político dominante, que describo muy bien en el libro, que mantiene su poder por acciones sumamente represivas. Así que entonces, a lo largo del libro hay una constante en lo totalitario, donde esta naturaleza es mucho más que autoritaria, lo que, Jorge, creo que implica que una transición política tiene que ser más compleja, más difícil, y aquí es esto una clave, drásticamente diferente de aquellas transiciones que se han producido en Latinoamérica o en España, donde una transición en Cuba tiene que necesariamente parecerse un poco, más o menos, a las de Europa Oriental, aunque no exactamente igual, y esto es importante porque muchos plantean que la transición en Cuba se debe dar copiando modelos que no son aplicables al modelo cubano. Siempre hay gente que hace paralelismo entre la transición cubana, una posible transición cubana, y las transiciones en España, o en Chile, y aquí no tiene nada que ver ese tipo de transiciones con el caso cubano. Y así comienza el primer texto del libro, que escribí, por cierto, en marzo del 21, donde me pregunto si una transición política era posible entonces en Cuba en esa fecha. Y aquí planteo que a las condiciones en ese momento en la isla era posible que se produjera un estallido social masivo. Y planteo aquí que ese estallido social masivo sí se producía, tenía pocas posibilidades de éxito, ya que sin un objetivo y una organización bien estructurada que las dirigiera, sería casi imposible que los gobernantes autoritarios cubanos en ejercicio del poder se diesen ante las presiones de la población. Ahí, Oscar, permítime comentarte algo. Mencionás a las Stasi, es decir, mencionás a Alemania Oriental. Y hay una virtud que tiene el libro, y es que comienza con ese capítulo, entre signos de pregunta, si es posible una transición democrática, y termina con Cuba al borde del precipicio, la pesadilla de una explosión política violenta. Es decir, más de menor a mayor. Sí, por eso cierro, o sea, abro el texto con esa predicción, entre comillas, que no es una predicción, sino era más bien un análisis de las condiciones objetivas y subjetivas que había en Cuba, que hacían prever una explosión social. Y hacían prever también que esa explosión social no iba a tener éxito en cuanto a derrocamiento del régimen, porque precisamente no existían estructuras que coordinaran esa resistencia. Pasó el 11J, fue reprimido brutalmente, con lo que yo denomino un llamamiento del régimen a un terror genocida. O sea, ellos llamaron a reprimir la población que protestaba, y esa represión efectivamente fue exitosa. Eso no significó que la resistencia terminara en Cuba. O sea, los procesos de resistencia continuaron. En Cuba hay instituciones, organismos independientes de la sociedad civil que se dedican a monitorear las protestas en Cuba y nunca han cesado a partir del 11J. Pero estas protestas han sido sumamente reprimidas y lo que se nota es que hay, digamos, una ausencia absoluta de causas institucionales o legales para el ejercicio del disenso. Y eso empuja a que se radicalicen en un momento y se puedan radicalizar las protestas. Por eso el libro cierra, como tú dices, con un texto donde se plantea que en Cuba existen condiciones para el inicio de violencia política dirigidos hacia el Estado desde la ciudadanía, digamos, de explosiones sociales con turbulencias espontáneas que pueden ser desorganizadas y violentas y con niveles de participación muy masiva que como en el 11J podría encontrar, incluso digo, violentas respuestas represivas por parte del régimen que incluso pudieran derivar de nuevo en episodios de terror genocida generalizados. Por eso concluyo que urge que disidencias cubanas creen una plataforma plural multideológica basada en méritos, en conocimiento, que llene el vacío de un poder a punto de desaparecer y que planee para un futuro incierto. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en estas protestas en Cuba? Mujeres que en Chile han salido con la cacerola, en Argentina se han convertido en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Hay algún paralelismo que se pueda hacer? Bueno, efectivamente, sí, en el libro se maneja este tema del rol de la mujer en el proceso de resistencia antitotalitaria y que es notorio cuando se ven imágenes y reporte de las protestas en Cuba en estos últimos días. Y en el libro precisamente expongo la tesis de que ya hay elementos demostrativos del rol protagónico de la mujer cubana en el renacimiento de las oportunidades políticas de la ciudadanía cubana, a pesar de la negativa del régimen cubano aceptar cualquier accionar ciudadano independiente del Estado. Y acá considero evidente que la sociedad cubana que recién comienza a hacerse escuchar las mujeres no han adoptado un rol pasivo ni subordinado a los hombres sino que se han erigido más bien como una variable principal en el inicio de un complejo camino de vivir en la verdad un concepto de Hubble que maneja en el libro y que pudiera conducir al país a un proceso de resistencia civil y a la democratización futura del país. Y en el libro solo una acotación más describo cómo el caso cubano pese a la diferencia en los contextos políticos sociales, económicos e ideológicos con otros casos en Latinoamérica etc. El rol protagónico y no subordinado de las mujeres en el actual proceso de resistencia antitotalitaria se manifiesta en un proceso que yo denomino en el libro de feminización de las protestas que para mí es muy claro en el caso cubano y que tiende y aquí es muy interesante a semejarse más bien aquel de las transiciones hacia la democracia durante los años 80 en América Latina que terminaron con el control autoritario de regímenes militares así que es muy interesante como Pesacúa es un régimen totalitario la resistencia de las mujeres cubanas se asemeja más a la resistencia de las mujeres en Sudamérica durante las dictaduras y no tanto se asemeja a los movimientos de mujeres en Europa Oriental donde las mujeres en esos casos asumieron un rol mucho más subordinado al rol del liderazgo de los hombres entonces en el caso de Cuba esto es muy interesante Hablar de Bajak Havel y casualmente en estos días Gabriel Salvia el director general de Cadal ha recibido una condecoración un premio en Praga por la difusión de su pensamiento el pensamiento de Havel y la pregunta es no podemos comparar la transición o posible transición con países latinoamericanos pero ¿qué puede aportar la República Checa o Havel a esa a esa transición en Cuba? Bueno, sí en el texto tengo un capítulo dedicado a Havel y a los aportes que Havel hizo a las transiciones desde lo totalitario que en el caso de Cuba se aplica entonces las enseñanzas de Havel son muy importantes para el caso cubano sobre todo en un proceso donde digamos hay un camino abierto de la población cubana de empezar a vivir en la verdad la población cubana ha comenzado a perder el temor a la represión del régimen y si tú ves la gente en la calle y las cosas que dice la gente en la calle ya la gente no está planteando reformas al régimen cubano sino está planteando claramente un cambio de régimen está planteando que el régimen caiga y que con este régimen no es posible que Cuba se democratice porque ni siquiera es posible que el cambio venga desde arriba entonces para Havel Havel digamos constituye un ejemplo para digamos los procesos que vienen de cambio de un totalitarismo hacia la democracia porque Havel digamos marcó un camino de lo que pudiera ser el camino hacia una transición en Cuba donde los liderazgos no carismáticos pero liderazgos estratégicos y que Havel escribió mucho sobre esto pueden digamos marcar un hito en los procesos de resistencia cubano donde la población cubana se dé cuenta que vivir en dictadura no es opción y que es posible un futuro en democracia y esto Havel digamos lo expuso maestralmente hay un capítulo en tu libro que sorprende al menos fuera de Cuba y es el racismo el racismo estructural de parte del régimen uno lo ve de afuera y dice bueno no no existe esto no hay en Cuba pero al parecer hay algo similar este fue uno de los textos que más yo disfruté en escribir porque precisamente mi trabajo académico ha estado enfocado el tema de las diáporas africanas en Cuba en lo particular y sus descendientes entonces en este capítulo hago un análisis histórico del tema racial pos-1959 donde en el caso de Cuba se decretó por decreto que en Cuba había desaparecido el racismo por lo tanto como en Cuba había desaparecido el racismo por decreto no se podía hablar de raza no se podía hablar de discriminación racial en un régimen que desde el principio fue un régimen sumamente racista desde su composición hasta la estructuración de las políticas del régimen entonces en esta estructuración racista de un régimen que trató de meter bajo el tapete todos los temas de discriminación a partir del periodo especial comienza un proceso interesantísimo donde los movimientos negros cubanos comienzan a reestructurarse porque los movimientos de resistencia negro cubano habían desaparecido después del 59 todas las organizaciones mutuales negras los movimientos intelectuales negros etcétera etcétera fueron digamos barridos entonces a partir del periodo especial comienza un periodo muy interesante donde la intelectualidad negra comienza de nuevo a alzar la voz las mujeres negras empiezan a producir materiales sobre temas de discriminación los intelectuales negros empiezan a alzar la voz denunciando los temas de discriminación racial entonces se produce un proceso muy interesante hasta la actualidad donde ya el tema racial en Cuba no se invisibiliza y en la actualidad hay un proceso interesantísimo de estructuración de organizaciones de personas negras que abiertamente piden y denuncian al régimen y piden cambios en Cuba donde el tema racial sea central y el tema de la discriminación entonces es un capítulo muy interesante porque desmitifica este tema de que en Cuba se eliminó la discriminación racial y los números hablan hace unos años varias instituciones de investigación han hecho en Cuba estudios uno inclusive hecho con el auspicio del gobierno cubano donde esas investigaciones muestran de que las diferencias en ingresos en oportunidades entre las poblaciones negras y las poblaciones no negras en Cuba son abismales abismales entonces es un tema que ha estado invisibilizado y que el libro trata ¿no? qué suerte que no te has callado Oscar es una suerte es una suerte y hago un pequeño comercial el libro está a la venta en Amazon no sé si en Argentina o en Sudamérica pero pensamos llevar el libro a la feria el libro de Bogotá de República Dominicana de Guadalajara y de Buenos Aires entonces los que no la pueden comprar en Amazon espero que cuando estemos en la feria el libro se pueda distribuir como merece y muchas gracias a Gadal por la difusión del libro ojalá que pueda que pueda ocurrir muchas gracias por este ratito con nosotros este cuarto de hora que compartimos semanalmente el programa de Gadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires el título del libro de Oscar Grandío Morales es mejor no me callo notas ante una transición en Cuba nos encontramos en la próxima y